Las Matas de Farfán no solamente ha perdido hoy un gran deportista, sino un gran ser humano, un amigo, un amigo de la comunidad, un ejemplo a seguir de todas las personas que practican deporte en Las Matas de Farfán. Estamos de luto por la pérdida de ese gran compañero, de ese gran amigo. Es un momento de mucha tristeza para la ciudad de Las Matas de Farfán, porque como sabes, Odalis Pérez fue uno de esos muchachos que sirvió de inspiración para muchos con su ascenso, después de luchar mucho por lograr su sueño. Odalis Pérez fue una gran persona para nosotros, no tanto porque nos representó en las internacionales, sino por la corazón y la gran persona que fue. Era un tipo muy servidor, muy humilde, y a partir de su jornada ha sido un sentimiento muy grande para el municipio de Las Matas de Farfán. Muy cooperador con los vecinos, siempre muy correcto en sus actividades. Nos sentimos un gran pesar en Las Matas de Farfán por la pérdida de ese gran ser humano, Odalis Pérez. Un gran ser humano, que Dios lo acoja en su santo seno. Un gran ser humano, que Dios lo acoja en su santo 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 en su